Un placer estar aquí, de verdad. Gracias Gaby por esta invitación y espero... Sé que vosotros sois de la vieja escuela y me he intentado estar a esta altura. Esto está encendido. Está encendido. Yo creo que lo de la vieja escuela se nos queda corto ya. Creo que somos ya la bisabuela escuela. Y nada, lo primero, César May, bienvenido a casa, a San Viernes. Aquí están aquí la voz. Lo he dicho, o me pilláis frío o me pilláis mamado. Nunca me pilláis en término medio. Creo que es la primera vez que viene alguien de tierras valencianas. Alguien que huele a naranja aquí a nuestra barita. Algunos por aquí somos muy pro-valencianos. Hemos mamado virtual, rocola. Hemos estado por ahí disfrutando. Sabemos que soy gente muy de los parking. Aquí te vamos a encerrar aquí. Y si nos gustas, no te vas a marchar. Te dejaremos por aquí. Así que nada, San Viernes. ¿Nos merecíamos una fiesta valenciana? Aquí la tenemos, César May. Buenas tardes, bacalas, y bienvenidos a San Viernes. Os habla vuestro yo interno. A partir de ahora vamos a escuchar un set de música lleno de recuerdos, magia y emociones. Cierra los ojos, abre tu mente y prepárate para bailar. En cabina, desde Valencia, César May. A partir de ahora vamos a escuchar un set de música lleno de recuerdos, magia y emociones. Muy buenas tardes, familia. Un saludo desde cabina, un servidor de César May. Vamos a intentar haceros disfrutar este ratito. Esto, esta sesión médica para mi amigo Gaby y para aquí, para mi amigo Jordi. Muchas gracias y al lío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jordi va para ti antes de que te vayas. Un matinalazo, un matinalazo como Dios manda. Gracias. 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 Aprovecho, parón. Para dar las gracias a esta gente del colectivo de San Viernes. Espero volver, eh. Espero volver, eh. Amenazo con volver. Vamos al lío. Muchísimas gracias. Un saludo a César May. Aún queda un ratito. Vamos a exprimir la última media hora. Venga, al lío. Al lío. César May. Venga, al lío. Un saludo a César May. Domingo, en el marido. Venga, al lío. ¡Gracias! 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 Vamos con un poco de zapatilla, va ¡Suscríbete al canal! 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 Así cierra Factory ¡Suscríbete al canal! 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 Música Soy los mejores cabrones A ver, Diego pon el micro, va Diego pon el micro, Ana Ana, Diego pon el micro Diego pon el micro Vamos chicos ¡Vamos! ¡Vamos! Es que las tenemos haciendo una paella, de verdad ¿Cómo va la paella? ¿Cómo va la paella? 2,50 La ración, la ración 2,50 Escúchame, es que Valencia es diferente aquí Me han cobrado 7 pesos por un paquete de Doritos y una cerveza Venta a Camaluña Que vamos para allá Venga, ahora nos vemos ¿Cómo va? Para allá si nos mira, escucha Hasta ahora Mira, mira Gracias.